No es Bardo como Lío, como Quilombo, como lo usamos nosotros, sino que es este espacio intermedio, es como un espacio donde pasan dos cosas simultáneamente y ninguna anula la otra, como un espacio en el medio de algo y de eso va la película. Pero también le queda lindo el nombre, Bardo argentino. Es muy mexicana la película. Quería hablarte sobre cómo fue el casting y cómo lograste el acento con las CES. La llegada a la película fue muy loca en un punto, empezar a hacer un casting a distancia sin saber bien para quién, ni para qué película, ni en qué contexto te mandan una escena. Las CES, con lo que sentís que querés hacer o con lo que te da esa escena que te mandan, y así empieza de a poco, después sí fui enterándome, Quereñá, Ritu. Y en un momento viajé a Los Ángeles, yo estaba filmando en Barcelona y estaba complicada para poder hacer el casting. Y ahí fue Alejandro quien me esperó en un punto. Primero siguió buscando, siguió buscando, después dijo, bueno, no, dale, te espero. Había, sí, mucha emoción también, mucha responsabilidad de que me haya esperado para el casting, porque después vas al casting ahí presencial y hay que, bueno, estar a la altura de esa oportunidad. Y yo venía agotada, o sea, salí de la fiesta de fin de rodaje en Barcelona y me fui al aeropuerto y fui a Los Ángeles. Y ahí fue un casting de todo un día, junto con Daniel Jiménez Cacho, que ya estaba en la película. Genio, Dani. Y lo conocí ahí, eran Alejandro y él, y estuvimos todo el día haciendo un montón de escenas que me aprendí en el avión, que ahí es donde empezás a agradecer, digo, bueno, todos los años de televisión y de tener 20 escenas todos los días, en algún punto, todas cosas, herramientas que te quedan, ¿no? De subirme a un avión y aprenderme 20 páginas. Bueno, sí. Total. Y entonces, bueno, y ahí, después de ya quedar elegida para la película, Alejandro me sugiere que empiece a trabajar el acento. Cuando terminamos el casting, él me da el personaje y en el medio de esa emoción, me dice, ¿te animás a hacer el acento? Sí, obvio. Se me animó todo. Claro. Y no sabía realmente, hasta que lo empecé a trabajar, cuán complicado es hacer un acento de tu mismo idioma, sin ir a la caricatura, como vos decías, y poniéndole la verdad emocional que necesitaba esta película, que tenía que tener esa cosa de ser, de ser ese personaje. Así que sí, trabajé muchísimo con una coach. Hay algo de las redes que habla la película también, ¿no? Sí. Hay algo del conseguir el like, de ser, buscar, en un momento dice, dice Silverio, busco aprecio en quienes me desprecian. Hay algo de la aceptación, ¿qué hace que...? Lo relaciono con las redes porque, bueno, es lo que está más a mano también, ¿no? Como que uno ve por ahí influencers o jóvenes o... que se la juegan muy poco, por no perder seguidores, porque hay temas que son controversiales y que entonces, si pones tu cuerpo y tu voz para luchar por algo que por ahí no le gusta a todo el mundo, es como más fácil ser liviano y polite y entonces siento que eso sí tira mucho para atrás. Que son los jóvenes y los que tienen 10 millones de seguidores los que tienen que realmente jugársela por algo. Y si en esa jugada pierden 3 millones, pues que los pierdan. Como que hay algo de eso que sí veo que está raro, el tema del agradar, ¿no? Que los días en tres líneas, ¿por qué no nos podemos perder bardo? Bueno, no se pueden perder bardo porque siento que es una película novedosa que tiene una... que además hay que verla en el cine, tiene esta cosa que va a estar un montón de semanas en el cine y después va a ir a la plataforma. Es una película que está hecha para el cine, para la pantalla grande, a nivel imagen, a nivel sonido, es una película muy luminosa y que también siento que hay que verla varias veces. Y eso, por lo menos es lo que a mí me pasó, ¿no? Verla, ir al cine, verla, verla otra vez en el cine y después tenerla para siempre en Netflix para seguir viéndola porque yo creo que ya la he visto 5 o 6 veces y tiene muchas capas, cada vez descubro algo más.